Muy guapa, pero nunca nos peleamos con los hombres, estaba aquí ya no tenía los niños. Y le aprendiste algo, le aprendiste algo? Le aprendí, no, yo me aprendí, me aprendí a mí. ¿Qué crees que te aprendí? Hacer el speech, hacer el speech, no, no, o sea, muy linda, pues yo era muy guatita. Oye, Miri, comunicación con Andrés, ¿qué has tenido? Fíjate que no he podido, porque he estado trabajando muchísimo, acabo de llegar ahorita de Cancún, me fui a Los Ángeles, estoy grabando, me voy a Miami, y no he tenido tiempo, pero voy a ir, voy a ir a ver. Lin, hay temas como la muerta, hay... Que están frente a las cámaras, Miri. A mi amigo Andrés, precioso, querido, que es el hombre más guapo que yo he conocido. Y es el hombre más guapo con el que yo he trabajado, y que lo quiero muchísimo, y que se alivie, que le meta ganas para que se alivie. Lin, hay temas como la muerte, que sin duda alguna, pues nadie nos vamos a escapar de ella. Tú estás preparada para este proceso, ¿te da miedo la muerte? Yo no le tengo miedo a la muerte, yo le tengo miedo a una enfermedad. A eso sí, a que me conecten ahí, no me gustaría estar conectada. Este, me gustaría, yo cuando me sienta ya, que bueno, me doy un balazo y ya. Porque no sienten algo, ¿te da miedo la muerte? ¿Tienes toda la orden del testamento, el mismo tipo de cosas? Claro, yo a visita la seré de vida, y todo, desde que haya arreglado, y yo también, o sea que a mi madre también, le dejo todo, todo está en orden. Oye, Lin, y ahora que también estás sacando música, sé que hace poquito lanzaste un sencillo y eso, ¿no traes ganas de hacer una colaboración con alguna de las grandes cantantes jóvenes que están ahora en este momento? Ay, sí, me gustaría con Nicki Minaj. Ok, ¿y ya la has buscado? ¿Has tenido algún contacto con su gente? Ay, pues quiero ir, quiero ir a buscarla. Tengo un representante de Los Ángeles que ya les dije que quiero, que vaya, que busque una de ellas. ¿Quién más? Esta... ¿La Rosalía, Lin? Las mexicanas, una Belinda, una Ana Paola. Con Chaquilla, ay, qué maravilla. Con Karol G, la bichota. ¿Tú eres bichota, Lin? No, mi madre. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Las bichotas dicen que son mujeres echadas para adelante, fuertes. Sí, pero parece tamalita, está muy pareja, ¿no? ¿Quién, Karol G? Sí, ¿no? Pues bueno, es cuestión de gustos. Ah, bueno, a los hombres les gusta más, sí. Oye, pero no te vayan a tachar de guantofobia. Ah, no, no, yo no dije que estaba gorda, dije que parece tamalita. Oye, Lin, decías que a las tigresas se le olvidaban las canciones, ¿cómo es eso? Ay, porque siempre me estaba diciendo, se me olvidó esta canción, y ahí estábamos las dos ensayando la canción, porque si de repente se nos olvidan las canciones, y ahí estábamos ensayando con el mariachi, y ahí estábamos, pero sí lo llevábamos muy bien, ya se le empezaba a no olvidar las canciones, porque ya era, ya se le empezaba grande. Ya los últimos palenques que hicimos fue Guadalajara, fue cuando empezó a decir, ya se me olvidan las canciones. Está muy linda la señora, muy linda. Pues voy a, este, muchachos, a pasar, a pasar, a pasar, muchas gracias, gracias y éxitos. Agradezco muchísimo. Gracias. Los quiero, ya saben, los quiero mucho, siempre, siempre están aquí conmigo apoyándome, y yo siempre les aquello. Gracias, Lin. ¿Nos dejas grabarte tu vestuario? No bueno. Cómo, cómo, a ver, 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 Lin. Mira, sí o no. Gracias.